María Elvira Salazar Bueno, vamos entonces, empezamos la semana con Cuba, como siempre, Cuba en nuestro corazón y Ernesto Morales, muchas gracias, bien, muy elegante está usted, caballero, cuénteme, dígame entonces, Cubita la Bella, ¿qué hacemos con ella? Mira, mira el video que vamos a empezar a rodar en lo que nosotros conversamos para comentar un poco, fíjate las imágenes que han sorprendido a muchas personas, molestado a algunos, en fin, es bien delicado, mira esta piscina, y estoy poniéndolo entre comillas, porque obviamente no es una piscina, eso que estás viendo es en un barrio en Lawton, en La Habana, donde han estado reparando durante semanas el tema del acueducto, pero dejan estos huecos abiertos, gigantescos huecos, se llenan de agua, ya sea de agua, de lluvia o del propio salidero, y mira lo que hacen los niños, empiezan a nadar, literalmente, como si fuera una piscina, eso es una especie de diversión de verano, al no haber otras formas de divertirse, ahí se bañan, imagínate el nivel de insalubridad que tiene esto, mira, se, o sea, cabeza y todo adentro, el video fue publicado en Facebook, ha recibido muchísimas críticas, entre otras cosas, porque la persona, el adulto que estaba filmando, se lo toma también como una broma, no como nada serio, incluso está haciendo una especie de Facebook Live, diciendo, miren esto, te repito, esto es en Lawton, en La Habana, y son unas imágenes que han dolido bastante a algunas personas. Sí, sin duda, que haya tenido que caer esa isla en ese nivel. Correcto. Vamos a ver ahora lo que sí es, yo te aseguro que es, el tema relacionado con Cuba en las redes sociales, esta famosa quema de la bandera cubana por parte de unos activistas en Venezuela. Vamos a ver. Bueno, pero hay que entender, ¿no? Vamos a comentar en regresar. Pero a ellos les duele lo que los cubanos han hecho con su patria. Mira. Obviamente, esto ocurrió durante este fin de semana, las protestas contra Nicolás Maduro, estamos viéndolo desde diferentes ángulos, y lo que ha insultado a muchísimos es que, de hecho, la persona que publica el video, que es un venezolano, dice literalmente, la bandera representa a todos los cubanos, no solamente a Raúl Castro o a los partidarios de Raúl Castro, lo cual es muy cierto. Pero yo creo, al menos desde mi punto de vista, Maripira, esto es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, como cubano, yo sé que obviamente no es agradable, no me agrada verlo, pero yo también miro la otra cara de la moneda, que es, los venezolanos identifican muy bien toda la represión, toda la maquinaria de seguridad con Cuba. Es obvio. Así es, no, y nosotros lo entendemos. Exactamente. A nosotros no nos gusta ver que la bandera le pase eso, pero... No es agradable, pero uno debe entender ambas partes. 30.000 efectivos militares cubanos en Venezuela, sabemos que tomaron el control de los cuarteles generales, además le mandaron el libro de la represión. Mira, aquí está, para que lo siga y que sepa muy bien cómo reprimirla. No solamente eso, no se ha podido confirmar, pero se han visto muchas denuncias también de oficiales cubanos reprimiendo, o por lo menos siendo cerebros detrás de estas represiones a las manifestaciones. También es verdad que esa bandera representa a todos nosotros, que le hemos dado, le hemos abierto las puertas a los hermanos venezolanos que vienen a buscar refugio. Por eso te digo que es una moneda de dos caras, es un conflicto muy delicado. Entendemos, y siempre bienvenidos los hermanos venezolanos. Exacto. Vamos entonces ahora a Venezuela. Gracias. Un gusto. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. 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 Gracias.